El asentamiento Castro Este merendero y Zoom, que es el salón de usos múltiples, surgió con la idea de varias organizaciones sociales, por ejemplo, para hacer actividades de todo tipo y que los chicos tengan la merienda, especialmente más para los niños, pero también va a ser un salón de usos múltiples. Hay actividades que ya se están haciendo y que muchas veces se suspenden por el frío, las lluvias y la función del merendero es que no se suspenda ninguna actividad más. Cada cosa que tengamos, digamos, tengamos el espacio, el lugar y que los chicos, en vez de estar andando en la calle, estén en el merendero haciendo alguna actividad creativa y tomando la merienda. Y como está hoy en día toda la economía, es como que era muy necesario un merendero, alguna ayuda, lo más mínimo que sea, porque está muy difícil, digamos, llegar a la semana, al mes, al día, y la mayoría de la gente de acá no tiene un trabajo en blanco ni un trabajo fijo menos, así que era como muy necesario. Todo con el apoyo de la gente, porque debemos recordar que no hay apoyo gubernamental en esto, hay que hacerlo reconocer si no hay apoyo gubernamental. Lamentablemente estamos en un momento muy crítico del país y, bueno, a ver, que uno diga que abrimos comedores escolares, que abrimos comedores comunitarios, que hacemos este tipo de actividades, no debería ser normal, ¿no es cierto? Mi nombre es Ana Luz, yo soy un ciudadano más de este barrio, Barrio Castro. La función mía en este barrio es llevar la necesidad de la gente de boca en boca para llegar a una solución. Y con todas las manos, haciendo la divulgación de las necesidades de los niños, de las madres, de la lucha del pan, del té, de la comida, del abrigo, del calzado. Hay más necesidades de vivienda, un colchón, una façada y todo eso. Esa es mi función acá, divulgar y poder solucionar algunos problemas. Y, bueno, la idea fue ver niños que no estuvieran en la calle, que tenían una contención de un lugar de recreación. Y, bueno, de ahí surgió a la copa de leche para poder darle algo para que se vinieran y estuvieran con nosotros y, además, para que tuvieran algo en su estómago. Y, por empezar, hicimos un pequeño bingo para poder tener un dinero para poder empezar a divulgar el tema del merendero. Hicimos líneas con otras comunidades, como Cáritas, la BIPO, la biblioteca, todos estaban muy interesados en ayudarnos. Los vecinos se asomaron y algunos colaboraron. Empezamos limpiando el lugar y levantando, pidiendo donaciones de los palets, de la cartón prensado. Y, bueno, los compañeros varones empezaron a hacer el cemento y así empezamos a levantarlo. Esto fue largo, pero para poder crearles a ellos un ambiente propicio, que ellos toman su copa de leche y estén en un lugar lindo, acogedor, que se sientan bien ellos acá. Tenemos un apoyo escolar que vamos a hacer con ellos, porque hay mucha necesidad acá del apoyo escolar. Muchos niños necesitan eso. Sus padres no saben leer ni escribir, entonces necesitan ello. Y ellos tienen entusiasmo de ir a la escuela, pero como no pueden, los padres tampoco, y se sienten en derrota también los padres por eso mismo. Entonces hemos creado eso, lo hemos logrado gracias a unos chicos que van a venir a dar y unos profesores también que van a venir a dar clases de apoyo. Siempre estamos en campaña de donaciones, de cosas, tanto como de utensilios para poder generar el merendero, como de alguna actividad que alguien quiera proponerle a los niños. Hemos tenido una propuesta de una murga o algo para que ellos tengan recreación y no se vayan a la calle. Acá estamos siempre. Está toda la comunidad dispuesta a recibir ayudas y de todo tipo. Todo viene bien, todo está agradecido. Es lo que le he dicho a todas las chicas ahora cuando han venido, que vengan, que se metan, que hagan, porque no es de una parte o no, es de todos. Y si está acá en el asentamiento, es nuestro. Y las actividades las organizamos nosotros y los que mandamos somos nosotros. Así que es cuestión de que se prendan y ya cuando se vayan, suman, y suman, yo creo que va a ser muy... Y saber que es de todos, que este lugar es para que lo usemos todo y para lo que sea. Gracias. 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 Gracias.